¿Quiú? Hola, hola ¿Quiú? Hola, hola ¿Y el killer? ¿Se largo? ¿Quiú? 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 Me chacablearon ¿Quién? 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 Estaba viendo música, ni escuché ¿Vamos a una arena mientras sale el killer o qué? ¿El killer va entrando? ¿Tiene cuatro minutos? Sí, ya vi ¿Pero será arena? ¿O será...? A ver A ver No, no lee ¿Por qué no lo expecté a alguien? A ver, puede salir No contesta, ni el recordar, ni nada Vemos una arena No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 En el centro Puta madre Puta madre, cartón en la derecha, cajas de cartón en la derecha Están en la entrada de la bodega Del lado derecho Puta madre Derecha, bloque de cemento Cuidado, perdiste el juego Al centro ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hijos de su puta madre, la derecha en un cemento ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nect2 La bodega que... Cúbrete wey. Cúbrete león. En esta bodega hay una wey. Gracias. Gracias. Y en los redondos. De 150 metros. Lo de acuerdo. Ya se mece. Ya se mece. ¿Dónde está esta cara de la cara para aquí, güey? ¿Dónde está esta cara de la cara para aquí, güey? Ahí, ahí, ahí está Y el otro cabrón, ¿de dónde es? En el redondo, de 115 Son dos Dos Un en el centro del redondo y otro a la derecha Y el de acá arriba Agua Leon, estás muy expuesto ahí, güey Quítate ahí, Leon Ponte acá, ¿dónde estamos nosotros? Están muy expuesto Están menos expuesto acá Nos cayó la caja de atrás Hay que cambiarnos de lugar, güey, nos van a llegar por atrás Nomás son esos tres, güey, dices que hay dos allá Ah, ya, ya Y este de acá, acá hay otro No más quedo los otros dos de allá, güey Están noqueados ahí, güey Están noqueados de ahí, güey Están noqueados de ahí, güey Están no más quedados de aquí, güey Están esos dos, güey Los de ahí arriba Cuatro, cinco, seis, dos Son los que están ahí en el redondo, güey Tengo uno noqueado wey, para que se vayan metiendo un poquillo Ustedes quédense ahí wey, Fabián y yo vamos a darle la vuelta wey Acabas porque en el humo creo que hay uno wey ¿Dónde quedaron wey? ¿Anda hablando de trofeo yo? Acá están wey Márcalos Márcalos Acá donde estaba, donde estaba el humo Porque no vio, no mira el humo Donde matamos al, ahí enfrente de la montaña no? Sí, aquí enfrente de la montaña, acá está ¿Son dos? Nomás veo uno wey En 80 wey Están los dos wey ahí Están los dos a la derecha wey Están los dos a la derecha wey ¿Dónde están wey? En el bol ¡Cuidado! 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 Aquí lo tengo wey, aquí lo tengo Buena Buena wey ¿Qué tal este güey que cada rato me estaba bajando? M24 güey Vete a ver esta caja es lo que traían los vatos güey ¿Dónde estás? Acá güey Aunque está brincando güey ¿Qué traían? Augea ya W Augea ya W Ah pero no tenía balas Le quedaban 30 balas del 5 Creía el güey que nos íbamos a quedar ahí quietos Y pues net Me dieron un chingo de premios con plata de 3 partidas Salud Salud Daño No 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 sé si está jalando chido A la derecha viene equipo, en la parte de arriba 1530 noroeste Si no, como que era para donde mismo Si, ya nos están pasando arriba de nosotros ¿Dónde están? No los veo, güey ¿Dónde están? No los veo, güey ¿Dónde están? No los veo, güey ¿Dónde están exactamente arriba de nosotros? Si, güey, ¿dónde están arriba de nosotros? Si, güey, ¿dónde están arriba de nosotros? ¿Venía una squadra? Simón Simón, ahí viene Sí, güey, venía una squadra, güey Ah, bueno No hay arma, güey, otra vez Pero ese es el señor, güey Pero no hay arma No mames, güey Otra vez la pinche hilo, güey No hay nada, loco Alguien se encontró matrallota, ¿no? Escopete Y el águila Yo ando con las manos limpias, güey ¿Se encuentran algo? Díganme, güey Pistole y ballesta, güey, es lo que hay Vamos a tener que cruzar Por la derecha, ¿qué cruzamos? Acá, ¿quién quiere? Entendan Yo, güey Yo se lo doy al killer, güey Entendan las balas, güey, deja ahí 90 balas Voy a agarrar la turn Oh, pues Vamos a cruzar con la chancla ¿Tienes la escopeta, güey? Traigo escopeta ¿Viene un carro? Una verga, viene un carro, güey Vienen con un squad, güey, ahí entero, güey Se escucha, porque aquí están los vatos ya, ¿no? Vente al león, te dejamos atrás Sí, suerte chancla, suerte chancla Puta madre, ya llegan, güey Queda uno afuera, güey Queda uno afuera, güey Hay otra escuadra, eh Ahí vienen Ahí vienen Vámonos a la derecha Hay que movernos a la derecha, güey Vienen de frente Aquí en frente de mí hay uno Tengo vida wey Tengo vida wey Falta los equipos Ven conmigo Tengo benditos wey, dejame los pongo Tiene la cosa wey, la de ti grande Falta los pescuernos todavía? Por acá lo tengo, güey ¿Dónde estás? Acá está, acá está, acá está Ahí es donde andas, güey Está dentro de la casa, güey En la roja, arriba Me bajó todo ¿Tres cura? Sí, traigo bendita Aquí traigo yo, güey Bueno, nos llegó otro, güey Aquí está, aquí está Pendejo, güey Se murió No mames, güey Nomás hice daño, pero no maté ni uno Traigo verdes por si alguien quiere, güey Yo, güey Pero llevámonos de aquí, güey, ya no hay nada Pues hábannos a la prisión, güey Sí, güey Esos vatos habían llegado en carro ¿Me das las verdes o qué? Ah, sí ¿Tres rifles? ¿Tres rifles? Yo no, traigo mi cuatro y... Uzi sin balas Toma, hasta diez balas Mira, aquí está la troca Mira, aquí está la troca Mira, aquí está la troca Yo no más maté dos, ¿quién se llevó todos? Yo me llevé cuatro, güey. Míralo, tú lanzas. La chancla, güey. Ni uno, güey. ¿Eran seis no más, o qué? No, según yo eran... Bueno, en la camioneta no fue cuando llegaron, güey. Pero igual mataron los en la camioneta. Era una escuadra, güey. No sé si. Pero puede ser como dice Leon, que el otro equipo mató al otro. Él tiró la granada frente a la capa, güey. Yo no, güey. El mismo, güey. El mismo se mató. No, güey. Si tienes cuenta, güey. Yo pensé que habían tirado la granada, güey. No, es que le disparé, güey. Y el vato corrió y como que la lanzó y rebotó y lo mató. Sí, yo pedí que se culló el vato por eso que quería salir con la puerta y... Y yo le esperé disparar y corrió para la gente y punto, ¿no? Igual estaba, güey. ¿Se acuerdan de llevar gasolina? Ahora que andas, que andas de carro primero. Ya tienes rebota, güey. No, pero ya con el huelito, no hay que llegar. Tama, güey. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiene un chingue de bala desde el... ...mama y luego se ocupan! ¡Tengo del 8 de sobra! Eh, ¿pero por eso no me ha quedado con tu una... una sniper? No. Todavía atrás de ti. Hay que hacer un bote de quien se ocupa menos para el rato ¡Tengo sorpresas! O sea, como nos están disparando... ...me los llevo de sobra. Que se están aguitando porque le disparamos mucho Ya tenemos que irnos, wey, ya va a cerrar esta zona Estamos a 4.000 Vamos a caer carro, pa Coge, ve en el auto Coge, ve en el auto Cuarta tu leon Le pongo gas Tengo que poner a otro de abajo. Vamos, vamos, killer. Estamos hasta la chingada de lejos, wey. A la vega, vamos hasta la hacienda tenemos que llegar. Si, man. Avisen cuando ya no traigan botes, wey. ¿Gasolina? Si, man. Yo traigo uno todavía. Ok. Yo traigo otro. Yo también traigo uno, wey. Ya, pues con eso llegamos. Pero cálmala, a ver si encontramos un cámara con lo que traes de gasolina. Si, pónganselo ahí que nos está acabando. Te quiero. ¿Se acer o es? No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Y avisen cuando le pongan para que no pongan doble La madre está bajando ¿Ya echanle uno? No se lo echan, no se lo echan A dos más Me tengo que curar No se lo echan Ponle lejos la siguiente bote No, pero te va a faltar un tramo No, 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 son mil metros más ¿Tienes pastillas todavía? ¿Cuál es la mitad? Eh, la mitad Si es gente, sacales la vuelta Bueno, otras veas directo ¿Ya no tienen gasolina? ¿Tú vas? Si, voy Ya le puse En el crucero a la izquierda, el siguiente Ahí está el camaro Ya le dan a esta chingueso madre Ya nos acompañó como 10 kilómetros Aquí a la izquierda Ya le agarramos a mor a esta mano Si, mor Si, vamos Mejor ahí está la raza No te pares No, es directo al drop Para tener un lugar donde... A la derecha, güey Aquí en el caminito de tierra Coche atrás Carro, carro, carro Nos siguen Nos siguen Nos siguen Nos siguen Nos siguen Nos siguen No mames Sigues Nomás queda este cabrón El último Bueno El último bienvenido a pubg mobile los terminaron matando no vi we no me creio we y yo me sali cuando antes de salir me vi ya llevaban dos muertos uno noqueado y el otro iba huyendo nos mató el ultimo wey valió ver no de hecho a mi el que me mató fue de otro lado no de hecho arriba del cerro que había gente no we will be taking off soon be prepared ¿Dónde vamos a sacar una? Vaya el crucero El alien tibuto es puta madre, señor El alien tibuto es puta madre Ahora, dilo como hombre Ya, fue todo Che, oaxaqueña puñetas Oaxaqueña puñetas Eh, güey, ¿cuándo van a sacar el nuevo mapa, güey? ¿No saben ustedes? El 7 en toda actualización, güey ¿Cómo? El 7 O sea, el 7 en la noche para nosotros El 7 O sea, el 6 en la noche, güey Bueno, ¿se actualiza el rol del paz y todo eso? Eh, pues, según el 7 en toda la gran actualización El lunes Les debo mapas Algo así leí Aquí va a caer un squad, güey Aquí va a caer un squad, güey Hay cargo Sí Venga, come Díselo, güey Que si agarra un arma, no lo revienta Pues a ver si está chido el nuevo mapita, güey A ver Pues si es como el que está en prisión Pues va a estar chido porque va a tener varios climas, güey Es que en la beta sí se ve que tiene varios climas, güey Pues se ven las casas que son como las de Gerangel, güey Porque ya ves que cada mapa tiene que las casas son diferentes, güey Que son como este de Gerangel y... 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 ¿Cómo se llama este? Vicandy, güey Porque las de Vicandy son... Más con paredes y más cosas Como cabaña Como cabaña, sí, pues ¿Bien? FTwTwTw Dakota Esteban Pino Quem Ya mire que venía el... Ay, vi que no se ve el mono estaba tirando patas a patas. Jeje. ¿Cuál? ¿Col compa el perro? Yo le dije... Eh, wey, tú me antojas tomar. A mí también, pero tengo dinero. Ya de andar pedo, wey. Ahora alguien me marcó números para arriba. Qué peor. ¡Vamos! Que peor. Ok. Hasta calladitos se quedan cuando están doceando. Mami, yo pensé que estaba bugueado mi micrófono, güey. Estaba a punto de reiniciar, güey. Tengo zapatos. Este... Iba a comentar que el micrófono de Leo, güey, nos jodía a todos bien cabrón, güey. Ya, güey, deja de estar chingando con mis audios. Es que sí está cabrón, güey. Sí nos estabas fastidiando a todos, güey. No sé cómo explicarlo porque no sé si hay explicación. Vale, pues que la neta, güey. Cuando hablabas tú, Leo, sí se escuchaba eco, güey. Pero el eco no lo producías, no sé si lo producías tú con tu voz, con el micrófono y el teléfono. No, pero los audífonos tienen el micro, ¿no? Los de... Vámonos ya, para matar a los que están después del puente. Ajá, ajá. Entendero. Pues desde que usas cable, güey, es otro pedo del juego, güey. Sí, cabrón, ¿te estoy diciendo? Ah, pues pensé que estábamos a ir a... Al llegar, güey. Tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa, güey. Vámonos, vámonos. 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 Vámonos. Vámonos, después de que Leo ya puso cables a sus audífonos. Un poco, güey. Como que ya todos se escuchaban en su lugar. A veces sí hacía mucho eco, pero de repente sí era normal. Pero a veces también se escuchaba un ruido, güey. Ah, la raspadera, ¿no? Como si estuvieras en la almohada, rozando... ...moviendo la cabeza, güey. O acomodándote. Se me hace que Leo se chaqueteaba mientras no se escuchaba las voces, güey. Ah, sí, sí, sí. ¿Pues es que tienen las voces tan sexy, güey? Pues sí. No. Entiendo, yo a veces que... Escucho mi voces así también, güey. Me meto al baño de una. ¿Tren gasolina, güey? Ah, güey. No me meto ni madre, güey. Yo tampoco. Yo tampoco. Oílos, güey. Aquí están por la carretera unos. Vuelos, vuelos, vuelos. Prepárenla. Prepárenla. Aquí en la viga del puente, güey. Me noqueó, güey, el de la viga. También yo estoy noqueado, güey. Te falta un tiro, güey. Leo, Leo, no te pongas a revivir, güey. Acá en la viga. Acá. Al final de la calle. No mames, si le estaba pegando, güey. No diga mames, güey. Es todo tu culpa, güey. Si no la crees. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. Pero qué tal pa' lootear ahí sin chinga, ¿verdad? Yo no looteé ni madre, güey. Yo trío, nomás lo use yo en el M16. No, yo le estaba pegando al de abajo, güey. Vale más. Nosotros también estamos pegando al de abajo, güey. Cuando me noqueó el vato, güey. Ves, Leo. Cómprate un pinches audífono. Es de un dólar, güey. Bienvenido a PUBG Mobile. No, no, no. Tampoco. Ojo. El rico te saco. Tago. Qué bo, perros. Miguel ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? A ver, dilo como hombre ahora güey Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda de qué? Dí luego Simón, ¿era? Array ¿Vas a caer aquí, güey? ¿Pues sí, no? No les íbamos a ganar, güey. Sí, mamá, sí los vi. Pero estos pillos iban más adelante, güey. Sí, mamá. Te voy a mandar, Leo, la liga de los audífonos de un dólar. A ver si te animas. Estoy feliz con los audífonos, güey. Ya, supéralo. No se me empada. ¿Qué marca son, güey? Son unos bits, güey. ¿Nos qué? Bit. ¿Nos bits? Escucha el mamalón, güey. O sea, si se escuchan muy bien, yo los escucho muy bien, güey. Sí. Pero pues Daniel tiene un problema con el audífono. Todos. No, es que de cómo se nos escuchan bien, verga, se han de escuchar bien, güey. Pero el micrófono vale, verga. Mejor se deschingo. Sí, igual puede ser eso. Y pues, yo no lo noto, güey. Eh, pero eso es para nosotros, güey. Eso es un gato, güey. Están aquí enfrente, güey. Marca. Ahí, por favor. Ahí, por favor, los pantaneros. Ah, es el de León. Ah, es que tengo uno aquí adentro. Aquí no es con T-R, es el de León. No, no estoy tirando. Es como en este culero. ¿Viene llegando por aquí? Sí, es el de León. ¿De dónde ibas, perro? Pinche voto. Eh, güey, güey. Acá donde marqué hay un M4 con... Con bala, ¿no? ¿Dónde, güey? Ah, yo donde marqué. Yo, QQ, güey, no tengo armada, güey. ¿Dónde está, güey? De todas las contenedoras. Acá. Marca la locación. Marca la locación. Marca la locación. Este era otro equipo, ¿no? ¿Esto es de aquí, güey? Sí, de ese, redondo. Ahí está una caja tirada. Ahí está una caja tirada. Es el primero. No tienen balas, güey. Verdes no, güey. Me faltan balas. Pues agarro una Tommy, güey. No, no, no. Tommy, güey. Aquí hay una Tommy. Me faltan balas, güey. Me faltan balas, güey. Y yo te puedo dar balas, güey. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Me quedé en la plataforma, güey. Me quedé en la plataforma. Sí, la va a caer en la KM. ¿Hay balas en el teatro? De aquí te dejé balas, güey. Marca la locación. No, agarro la Tommy, güey. Vámonos, güey. Avanzarle para allá, güey. Pa' en pala. Pa' en pala. Que esos vatos se van a lutear con madre, güey. Nosotros estamos de chuzgar. Aquí están enfrente, güey. Aquí están luego lo enfrente de la calle, güey. Cruzado uno para contigo, Killer. Directo hacia ti. Aquí en la casita, güey. Y los otros están atrás, güey. ¡A la verga! Chingar a su puta madre también. ¡A la verga, hijos de su perra madre! ¡Champeros de cagada! A ver si en un matan igual que hace rata, güey. Aquí hay verdes, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Sí! ¡A la verga! ¡B يع aja! ¡B declaras másًal! ¡D MUSIC! ¡Jedi! ¡Suscríbete! 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 El matavoz De mi no vas a estar hablando ¿No? ¿Killer? Hay que decirle sin pena ¡Suscríbete! 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 ¿Ah? Tengo bastantes Tengo bastantes ¿Una toma suplices? ¡ scbh! No Ve, va la del 5 ahí ¿Cuánta la mira al 4? Aquí donde estoy yo, hasta abajo, en el pasillo de... uno de los pasillos de abajo Uno de los pasillos de abajo Va a tirar una del tren ¿Vale? 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 ¿Balas verdes y M4, güey? ¿No hay coca? No, güey No, güey No, güey ¿Vale? 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 No, güey Cuenta chingar a alguien más, ya, güey Cálmate Relájate Coge O todas las anteriores O todas juntas Todas juntas Tu выполídas Y así Pirates T they Qué sensible, pues Es que ya no me dices que me quieres Yo me arreglo para ti, para que nada más me trates así, mire Siempre estoy dispuesto para escucharte y me trates de esa manera ¿Tú crees que no tengo otras cosas que hacer en vez de escucharte y hacerme perder el tiempo? ¿Tú crees que no tengo que ir a comprar otros audífonos de 5.000? Mira Bueno, para no acabarnos la gas Déjame lo traigo para acá Ya llegó Te cuando quieras, güey Vale, yo te sigo Ya 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 volví en, hijo Vájate, güey Te tenemos que cubrir, güey Vájate, güey Esos pinches caídos no le hacen nada, güey, al carro Pero los bachecitos lo joden, son malos. Ya vi. ¿Aquí está la caja, güey? ¿Dónde? De frente, güey. ¿Aquí, en la calle? Cuálate. Toda luceada, pero aquí está la caja. Escopeta. Ahí está el camaro al lado, güey, enfrente. Aquí está la caja también, güey, enfrente, güey. Hay gente ahí arriba, güey. Hay gente ahí arriba, güey. Aquí por la triste piedra. Y nos dejaste en medio de la nada. Hombre, ya no. Ya, cayó un... ...y reaccion. Cubranse, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí va. Ven, ven, ven. Ven, ven. Nos van a arruchar, güey. Tienen nockeado también, ellos. También, también ellos. Ah, también el león está caído. Está arribeando, güey. Yo aquí lo voy a estar cubriando, güey. Te cubres en chingar, güey. Sí, nockearon a este, güey. Alcataba cubriando lo nockeado. No se anima a venir a lo alto, güey. Pues es que tambien tienen que levantar gente wey Y bueno el gigante por aca Tiren mas huevo wey Yo me quiero recubrar wey No tengo vida Pa atras vayan Y la izquierda Vaya llego otro equipo otra vez Vamanos pa las clases estas wey aca Al tiro wey por que nos tiran En el arbol de la montañita donde estabamos peleando Al tiro Al tiro A la mera wey Penita se va a pasar pinche humo wey Quedate en el humo wey Quedate que te cure wey No me quedo wey Chinga para atras leo Chinga para atras En la misma direccion del humo ¿No ten otro humo? No ya no tengo wey Leo no tienes No me quedo atras wey me volio a la pega wey No wey wey A la verga ¿Tienes mas humo? No Yo traigo dos humos wey Yo si pues estas muerto piche leo Tienes por el lado wey Ya valio valio No ma Yo estoy atras del arbol de ti killer Nos vamos en chinga para las caras ¿Dane? Si man Ya estan llegando no? Ya estan llegando no? Ah madre Ah madre La mierga Como nos mató wey Como nos mató wey Cuando quieran Vamos 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 Eh Fabián No va No va y que esta este wey o que? como esta reiniciando o algo? no pero no se ha desconectado wey no pues sigue conectado ahi vengo adiós Va, se desconecto, deja ver a que onda con el whatsapp Igual se le acabo la batería al güey, ¿no? Pero ya ves que estaba también hablando al amigo para pistear, entonces, quién sabe El mundo se le acabó la batería al güey, ¿no? No, no, no. Ya puede Cállense compro los otros que están solo Baila Nos trajeron otras norteñas igual pero con chichis Ya no sigas indicaciones de alquiler que solo nos lleva a la muerte Pues que te digo Caemos en sus mentiras nuevamente Ya valimos Llegaron los KND Chicos del barrio Chicos de Campeche Ojalá conozcan el jabón con agua para que se bañen muy graciosos Viene alguien abajo de nosotros Se me peleó Según yo viene alguien No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No es posible Ya salen No lo encuentro No lo encuentro Ahorita me estaba poniendo otra vez con tus audífonos, claro está Con lo que comentaba Fabián No sé si tú lo entendiste igual, pues Cuando se te jode el micro Se activa el micro del aparato, güey Posiblemente lo que te pasa a ti Puede ser, güey Porque, por ejemplo, si pones unos audífonos sin micrófono en tu teléfono Hablas por el micrófono del teléfono Aunque tengas los audífonos puestos Pues posiblemente por ahí en de tu onda ¿Qué hubo? Eh, ¿disparas o no disparas? Cuatro Puro valer verga Puro valer verga Ok Cabrón Puro valera ¿Y que ya te hiciste el ánimo a salir Leo o todavía no? No wey, ni saldre wey. Hasta octubre que acabes te diciendo wey. Pues si, lo mismo que dijeron en junio de julio. O tu si le crees al doctor tremendisimo wey a tel. No le creo a ni madre ese pobre pendejo. Pero no, si me voy a quedar aquí guardado wey. Mira mientras se pueda wey. Que chingados. No, mi mamá ya quiere ir al gimnasio y su puta madre. Ya fue a misa wey. Te ve me platica la mensa. Había muy poquita gente. Pero yo no se que chingadas estabas haciendo ahí. No, pero es que poquita gente. Aunque hubiera cero personas. Pero no entiende. Porque hay otra parte de la familia que no cree wey. O que cree que es bueno contagiarte. Para generar inmunidad. Ah si, 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 si tengo una amiga wey. Es que ya me quiero contagiar para que. Tener inmunidad y tantan. Si mon, habrá una prima que estaba ahí. Estaba platicando esa mamada. Que en Nueva Zelanda. No se donde verga estaban haciendo eso. Y que la gente no se estaba muriendo. Y que todo mágico. Eso. Era el plan de Suecia que tenían de. De lograr la inmunidad del rebaño wey. Ajá. Pero pues ya se los está cargando la chingada. A diferencia de los otros países. Vecinos. Como Dinamarca, Noruega. Que hicieron la. El aislamiento. Ajá. El aislamiento wey. Esos wey están. Bien. Y estos pendejos ya se están muriendo wey. Y hasta estaban felicitando tío a mi mamá. Esta misma prima. Dicen no que bueno. Ya va a ir su primer día. Ya va a salir. Y la chingada. Y. Y así. Ya. Muéranse a la verga todos pues. Porque ya le dije a mi mamá. Te. Toca. Y te. Mueres eh. Le dije. Yo no te voy a ayudar. Me va a valer verga. Y además. Y es que aparte hablan. Hablan a lo pendejo wey. Y son personas que cuando esté el desmadre. No van a venir a ser mi madre. No pues. Nunca lo han hecho wey. Y normalmente son las más bocones wey. No. 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 Le están pasando. Tú vas a exterminar una clínica. Y te va a cargar la chingada. Le dije. No la vas a librar. Ya estás vieja. Pero aunque le digas. Sí culero. No. No le entra. O se hace pendeja. O se pone a rezar. Muchas mamadas. Dije. Ni tus cenizas. No. Sí. Mis cenizas que sí. Que es servicio funerario. Te vas a. Morir en el pinche agujero. Pero ella está más que puesta a ir al gimnasio. Fíjate que mi mamá se entendió bastante. O sea. No lo ha comprendido al 100 wey. Porque no hace. Todas las cosas como se debería. O sea. Estaba a cometer algunos errores. Pero. Pero eso de salir. Y pedos así. Ya se le quitó wey. Porque un primo fue de los primeros que se murió aquí en la Ciudad de México. Sí me comentaste. Entonces eso sí como que la dejó. O sea. Vio que sí. Pero de verdad. No quieren una del tres. Vámonos cuatro. Cuatro. ¿No escuchas o qué chingadas? ¿No escuchas o qué chingadas? Cuatro. Quién, bien. Qué bien, ahí bien. Y... Y... Aquí la tiro Pero ya looté el killer, ¿a qué chingados lootean? Este güey no deja nada Vámonos, cuatro ¡Ándale! Echeguardería de bots, güey Ahí está enfrente No, no, me trae escopeta el bot Bot, agarra aquí la cuerna de chivo Quita su escopeta y agarra ¿Qué otra arma traes? Ah, pinche vieja terca, güey Y ahora nos toca pinches viejas tercas Dale, verga Sí, muchos creen que es una gripita, güey No, no sé No sé que pinches la rampe nunca me interesa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, ¿y ya sabes qué son las casitas que aparecen contra el nombre, güey? No sé, pero tengo una suposición Ya ves que hay como cuando enrolas con novatos y que tú eres como el maestro Según yo es eso Ajá, según yo es eso, pero no me creas Pero es lo único nuevo que hay, pues Ahí hay un carro Ahí hay gente Marquen la ubicación Junto con nosotros Ahí hay un pecado, güey Aquí, enfrente, enfrente, enfrente Ah, no lo veo, güey Esos vatos están ahí impecados, güey No los veo, güey No los veo, güey Ni mira del 4 no da, güey Marca Marca ¿Dónde estaban killer? ¿Dónde estaban killer? En el casino En el casino En el contenedor azul, güey En el contenedor azul Nomás tengo mira del 4, güey No veo ni vergas No, pues yo igual, güey Acérquese para acá, güey Por donde vengo Acá estamos en zona Vámonos 4 Ese fue para el casino, güey ¡Por donde vengo conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Cerró la puerta del casino voy aquí Yo voy atrás de ti Por ahí anda el perro Cerró la puerta del casino Se han movido las casitas Se iría o qué Guardadita como rata debe estar Tenemos que entrar a su anebre No me acaben Se agarra las vivientes Y hazlas de ti de mal Mira del 4 aquí Botiquín rojo Tiene balas del 7 Bala de... No Yo tengo 100 Y deja agarra el M4 Aquí las tiro Quien sabe dónde seguiría ese vato Tal vez Tal vez por atrás Por el coliseo A lo mejor No te voy a botar No te voy a botar No te voy a botar Mira Mira Una acá No pues no encontré Pues vamos a pie ¿Qué güey? ¿Dónde ves güey? Aquí me encontré Ahorita que quedó un minuto Ya me encontré Uno 2 2 2 4 1 1 2 3 ¿Qué? 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 Se le da. 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 se le da.